Amigos de Respuesta Deportiva, venga, fíjense bien, el tenis, el tenis es un deporte que tiene gente muy bonita, ¿no? Y aquí tenemos a una periodista que le encanta el tenis. Así es, soy una gran fanática del tenis. Dime de qué medio para la gente que, bueno, de nuestro medio que es... de Donald. Estamos aquí de ESPN. Ah, nada más de ESPN. ¿Cómo andas Varela y tú Luis Alfredo? Ya verás, ¿eh? No te he visto ahí. Aquí estamos en México nosotros. Ah, bueno, oigan, yo les tengo que decir algo a ESPN, que es algo importante que lo vean. Estamos, por ejemplo, ya mucha gente, y te hago patente, nos gustaría que mexicanos estuvieran al frente, con más presencia, más mexicanos. Pues sí, a mí también me encantaría que hubiera más mexicanos en el circuito profesional. Ahorita uno salió a la Valle en el Abierto Mexicano, que él se hizo ahí comentando. Muy bien, muy bien, qué bueno que le dejaron a la Valle. Pero tú, oye, tú tienes muy buena... o sea, dile a los productores que, bueno, a ver, ¿desde cuándo llevas cubriendo tenis? Porque tienes historia. Ya tengo un rato cubriendo, yo creo que unos tres años cubriendo tenis. ¿Nos echamos una plática de tenis? Soy nueva en este medio. ¿Por qué nueva? No se mueven ni es bien. Mira, te voy a decir, a mí me tocó cubrir a todos los tenistas, de todos los vivos que ves. Y me tocó escribir de Raúl Ramírez, no ser su cronista, pero de la Valle para acá, a todos, ¿no? Y entonces, en este club, este club alemán, el último triunfo que hubo aquí, fue en 1995, que todos recordamos cuando México le gana a España en Copa Davis, y que un jugador de aquí, Luis Enrique Herrera, ganó el 3-2 a Alberto Garazategui. Y esto es muy bueno que periodistas como tú lo sepan, digo, claro, tú lo sabes, pero que lo transmitan a los niños, porque mucha gente no sabe quién es ni Luis Enrique Herrera ni Raúl Ramírez. Claro, y es que es increíble, y precisamente se mencionaba que hay que dejar de hablar de la... No hay que dejar de hablar, no voy a eso, pero hay que pensar en el presente y no solamente en lo que tenemos en la historia. Hay que empezar a ver de qué forma podemos apoyar el tenis de hoy para que empecemos a crear nuestra propia historia. Con los niños. Queremos hablar de la Copa Davis ahorita y de que se vean en estos momentos, queremos hablar de que Santi González vaya a las oligiadas, queremos hablar... ¿Crees que pueda ir? ¿Crees que le alcance? Yo no creo que le alcance, la verdad es que no lo he visto tan sólido como ha estado otros años, desde que regresó de su visión el año pasado, no han sido los... Y no tiene otra pareja mexicana que pueda combinar el ranking. Realmente ni Reyes Varela ni César Ramírez han logrado tener los resultados que en combinación los lleven a participar en los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que va a ser algo difícil. El tenis y no olímpicos. Pero bueno, mira, y vemos que pueden competir, hemos visto a Victoria Rodríguez, hemos visto a Marcela Zacarias, a Renata Zarazúa más recientemente. Oye, que Renata le acaba de ganar tres veces a Ana Sofía Sánchez, ¿eh? Sí, exactamente, se han puesto buenos los futuros. Ya, ya entre mujeres, ya se arañan las mujeres. Y eso es lo que es divertido, que están todas en el top 300 del ranking y que no limitan entre ellas, se genera una buena competencia. Pero a ver, ¿cómo le hacemos para sacar un tenista? Mira, los medios impresos, pues ahorita me da mucho gusto ver a periodistas con el presidente. Pero es que ¿de qué van a hablar ahorita? ¿De qué podemos hablar? No, no, el tenis no genera noticias hoy en día. No tenemos, no tenemos el suficiente respaldo, no tenemos... ¿Qué le dices tú a la gente? Cayeron en primera ronda tres tenistas mexicanos de los torneos, de los challenges más importantes de México. Está cañón. No es noticia eso. Este, está cañón. Y ahorita, fíjate, acaba de entrar, a ver si nos da el tiempo en lo que llega, en lo que se toma su... ¿Edgar? No, Edgar, Edgar no. Edgar es el de, ¿cómo se llama? Flash Tennis. Y así, pfff. Pero no, este, fíjate, sería bueno que hablaras cómo hacerle para que México tuviera un jugador. Mira, yo llevo 30 años escribiendo diario de esto. Más bien, tú dime a mí. No, porque tal vez, tal vez, no, pero tal vez tú tengas una idea fresca. O sea, nosotros ya le buscamos, ¿no? Ya ves, trajeron a un genio argentino, a Fernando Segal, y estábamos acá, y ahora estamos acá. Y hay mucho metido. Bueno, precisamente eso es algo, no hay continuidad. Ya, traen a Fernando Segal, le invierten a un argentino. Pero, ¿tú le meterías más dinero a Segal? Pues, mira, yo he platicado con algunos tenistas. ¿Y qué te dicen? Lo único bueno que yo saqué de platicar con ellos, me decían que desde que estaba Fernando Segal en la Federación Mexicana de Tenis, haría mejor comunicación. Ya ves, Segal, ya ves, Segal, no todo el mundo habla mal de ti. Hay una o dos personas que hablan bien de ti. Hay dos, ¿eh? Ya van dos, una señora y está ella. Antes de eso, le preguntabas a jugadores qué relación tenían con la Federación y no te sabían decir. ¿No te sabían decir? Decían, yo no conozco a la gente de la Federación porque nunca se han acercado a mí. Oye, ¿qué jugador te lo dijo? Pero, ¿qué jugador te dijo eso que...? Pues, Párez, me ha dicho. Dame tres que te hayan dicho que Segal viene. ¿El tiburón? ¡No! Bueno, ¿el tiburón? ¿Qué me va a decir? Oye, a ver, entonces... No, bueno, ya lo he mentirado bien, perdón. Bueno, pues, entonces dime uno. El tigre Hank fue el que más destacó que desde que está Fernando Segal en la Federación Mexicana de Tenis, que me contactó con la Federación Mexicana de Tenis. El tigre Hank. El tigre Hank. Vamos a ver qué dice ahora el tigre Hank. El tigre Hank, coño, tiene que ser lo mejor. Bueno, ok, ¿qué otro? Uno, dame otro. Marcela Zacarías, habla muy bien de la Federación Mexicana de Tenis. Ok, otro, bueno, si le metieron mucho dinero. Bueno, a todos los jugadores. Otro, otro, otro. Lucas Lómez. A Lucas nos lo maneja él. O sea, por eso. Porque los maneja él, ya es un promotor. A ver, ¿quiénes son los mejores jugadores de Tenis ahorita? Son ellos. Ahora sí, me la ganaron. Y a veces, Gal, no está preparado para que tanta gente hable mal de ti, porque así es espontáneo. Hay gente que va a hablar bien de ti. No, no tiene lo malo y lo bueno. Lo bueno. No tiene la convividad. A ver, mira, ahí está Mario. No, pero no te vayas. Ah, ya vas a entrevistar, ¿no? Sí. A ver, a ver, pero lo jalamos acá. Toño, Toño, Toño. Antes te va a hablar la niña. No, pero te vas a llegar a ella. ¿A ella? ¿A ella? Ah, no, no, nada más te va a... A ver. Hola, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver. Ahí sí no, ¿verdad? No, yo ya me voy. Si quieres, ya me voy. Ya, no vale su problema. Nunca te vi al principio. No. No, eso no lo vais a grabar. No, pero es parte del show. Corte.